¿Qué tal? Muy buenas. En este ejercicio vamos a aprender a hacer una representación gráfica para la asignatura de fisioquímica correspondiente a segundo de la ESO o tercero de la ESO. Da igual, es independiente. Nos dan unos datos de calentamiento del agua, temperatura del agua, en función del tiempo transcurrido. Aquí tienes una tabla en la cual puedes ver que el tiempo va pasando en minutos, cero minutos, un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, y en función del tiempo, pues la temperatura del agua, la estamos calentando, la temperatura va aumentando. Lo que no sé es, o lo que quiero saber es, la representación gráfica, qué forma tendría la gráfica, temperatura, tiempo, a partir de los datos experimentales. Haremos la gráfica, te enseñaré a hacer la gráfica en Excel, aunque también la puedes hacer a mano, evidentemente, es una gráfica sencilla, y luego obtendremos la ecuación de la recta para hacer los apartados B y C con diferentes cálculos. Vamos allá. Tal y como nos dice el enunciado del problema, en el apartado A, pues vamos a hacer la representación gráfica. La representación gráfica va a ser muy sencilla, la puedes hacer a mano, o la puedes hacer como yo, en una hoja Excel, que es muy, muy facilito. Bien, vamos a poner las dos columnas que nos da el enunciado del problema. La primera va a ser para el tiempo, el tiempo en minutos, y la segunda va a ser para la temperatura, temperatura del agua, a ver, pongamos temperatura en grados Celsius. Perfecto. Como no nos cabe, vamos a hacerlo un poquito más grande, que nos quepa bien, el tiempo lo tenemos bien, la temperatura, esto lo vamos a poner en mayúscula, y como tampoco nos cabe, la columna 2, la columna B, pues la hacemos un poquito más grande, ¿no? Y ahora vamos a poner los datos. Valores del tiempo. El tiempo 0, 0 minutos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y 4 minutos. Entonces, hemos tomado temperaturas cada minuto. Al principio, la temperatura era de 10 grados Celsius. Al cabo de un minuto, la temperatura ha subido hasta los 20 grados Celsius. Al cabo de dos minutos, la temperatura es de 30. Al cabo de tres minutos, es de 40. Y por último, el último valor que tenemos, al cabo de cuatro minutos, es de 50 grados Celsius. Vale. Una vez tenemos la tabla, tal y como nos la da el anunciado, lo que vamos a hacer es la gráfica. Seleccionamos las dos columnas, nos vamos a insertar gráfico, vamos allá, y aquí lo tenemos. Lo vamos a hacer más grande, que se vea bien, que se vea bonito. Aquí lo tenemos. Y ahora, pues vamos a poner los datos, que se vean, y el título también de los ejes X e Y. Vamos a cambiar el título del gráfico, ¿no? El título del gráfico, ¿qué le ponemos? Pues es un gráfico, vamos a borrar lo que nos sale por defecto, es un gráfico donde se representa la temperatura del agua en función del tiempo que ha transcurrido. ¿Dónde ponemos el tiempo? El tiempo lo vamos a poner en el eje horizontal, eje X, eje de abscisas. Aquí vamos a poner el tiempo, vamos a ponerlo en mayúscula, el tiempo que nos lo da en minutos. Perfecto. Ahí tenemos el tiempo, este será el eje X o eje de abscisas, la variable independiente. Y ahora, aquí, en el eje Y o eje de ordenadas, pues tenemos valores de qué? De temperatura. Temperatura. Y la temperatura, pues nos la dan en grados Celsius. Perfecto. Ahí tenemos la temperatura. Creo que tenemos ya el gráfico, nos sale una recta, fíjate que es una recta que no pasa por el origen, y por lo tanto, debemos ver cuál es la ordenada del origen. Fíjate que para tiempo cero la temperatura inicial es un 10, luego esta va a ser, cuando hagamos la ecuación de la recta, esta va a ser nuestra ordenada en el origen, el 10. Vale, por tanto, ya tenemos el apartado A. Vamos a por los siguientes. Una vez hemos hecho la representación gráfica, temperatura, tiempo que nos piden al apartado A, no podemos calcular todavía los apartados B y C si no tenemos la ecuación que representa los datos de la tabla. Lo que estamos viendo es que la representación gráfica es una recta. Luego vamos a ver cuál es nuestra recta, la propia de nuestro problema. Lo que sí sabemos es la ecuación general de una recta, de cualquier recta, que lo voy a poner por aquí arriba. La ecuación general de una recta tiene los siguientes factores. Vamos a ponerlo. Y igual a A por X más B. Y te voy a explicar cada uno de los factores qué significan. Bien. Lo primero. El primer factor que me aparece en la recta, en la ecuación de la recta, es la Y. Y, nos vamos a la gráfica, son todos los valores de la variable dependiente, es decir, lo que estamos representando en el eje de ordenadas, eje Y, en este caso es la temperatura. Luego Y son todos los valores de temperatura, los que sé y los que desconozco. ¿Qué más? X son todos los valores que estoy representando en el eje X de mi gráfica. Y en el eje X estoy representando la variable independiente, en este caso el tiempo. Por tanto, X corresponde a todos los valores de la variable independiente tiempo, los que conozco y los que desconozco. ¿Qué más? B es un número que se llama ordenada en el origen. ¿Y cómo lo calculamos? Nos vamos a la gráfica y fíjate que hemos dicho que es una recta que no pasa por el origen de coordenadas. Además, la diferencia que te estoy marcando en rojo, desde el comienzo de la recta hasta el origen de coordenada, esa pequeña diferencia, esta diferencia es la ordenada en el origen que es B. Como ves, este B, en nuestro caso, vale 10. Luego ya sabemos el valor de la ordenada en el origen. En nuestro caso, vale 10. ¿Y cuánto vale A? A es un factor, es en definitiva un simple número que me indicará la inclinación o la pendiente de la recta. Lo debemos calcular. Una vez tenga la recta, esta recta solamente tiene una inclinación, un valor de A. Pero debemos calcularlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues en la ecuación de arriba vamos a despejar A. Despejar es dejarla sola, la A. Lo primero que vamos a hacer es, fíjate que a la izquierda tengo Y, B está a la derecha sumando, lo voy a pasar a la izquierda restando. Si lo hago, a la derecha únicamente me queda el producto de A por X. Claro, todavía no tengo A. Para tener A, lo que tengo que hacer es quitar la X de la derecha, pero la X en la derecha está multiplicando la A. Si está multiplicando, significa que a la izquierda la tendré que pasar dividiendo. Luego, lo que ya tenía que era Y menos B, ahora divido entre la X y solamente me quedará la A a la derecha. Por lo tanto, ya la he despejado. Bien, ya sé cómo calcular la A. Vamos a calcularla a partir de los valores de la gráfica. A, hemos dicho que es Y menos B partido X. Vamos allá. ¿Qué es lo que ya sabemos? Mira, lo más fácil es B. Nos vamos aquí abajo a la izquierda. Ahora, fíjate que B, hemos dicho, lo voy a poner aquí arriba a la derecha otra vez, B, hemos dicho que es un 10. Esta es la ordenada en el origen. Luego aquí, para calcular la A, la B y la C. ¿Dónde calculo o dónde obtengo Y y X? Me voy, por ejemplo, a la tabla. Me voy a cualquier valor de ellos. Mira, por ejemplo, en la segunda columna. ¿Vale? En la segunda columna. Tengo en la segunda columna valores de tiempo y temperatura. ¿Y qué es? Y es lo que yo he representado en el eje vertical, que hemos dicho que son los valores de la temperatura. Y la X es lo que he representado en el eje horizontal, que son los valores del tiempo. Luego, en esos dos que acabo de marcar, Y, fíjate, que sería el 20. Y la X sería su correspondiente valor del tiempo, que hemos creado que es un 1. Lo pongo en la expresión que he obtenido para el cálculo de A y lo calculo. Calculo A. 20 menos 10 es 10. Lo divido entre 1 y me sale 10. Luego, A vale 10. Vamos a hacerlo otra vez, con otros valores diferentes. Vamos a hacer el mismo proceso. A sería Y menos B dividido X. Pues vamos a buscar los valores en la tabla. El que ya sé es B, que es la ordenada en el origen. Hemos dicho que es 10. Cojamos otros valores de Y y de X. Me voy a la tabla. Un valor de Y sería la temperatura. Y voy a coger, por ejemplo, el 40. Lo pongo aquí en la fórmula. 40. Su correspondiente valor de X es el tiempo. Al 40 le corresponde el 3. Luego voy a poner aquí abajo el 3 dividiendo. Hacemos la operación. 40 menos 10 es 30. Lo dividimos entre 3 y me vuelve a salir la misma A. Evidentemente siempre tiene que salir la misma, el mismo número. Me sale otra vez un 10. Hagámoslo por tercera vez. Vamos a hacerlo. Y menos B partido de X. No lo hagas con el primer factor. Con el primero te va a salir mal. Te va a salir mal porque te sale un 0 en el tiempo. Y dividir entre 0 no tiene sentido. Lo podemos hacer, por ejemplo, con la tercera columna. La tercera columna. La Y es 30. La B es 10. Y lo dividimos entre 2. 30 menos 10 es 20. Lo dividimos entre 2 y me vuelve a salir 10. Y por último, para que veas que vuelve a salir el mismo número, el mismo valor, Y menos B partido de X, pues lo voy a hacer con la última columna, con el 50 y con el 4. Me va a quedar 50 menos 10. Lo dividimos entre 4. 50 menos 10 son 40. Lo dividimos entre 4. Y en las 4 me sale 10. Luego A lo hemos calculado 4 veces. Y en las 4 me sale el mismo valor. Evidentemente, siempre ha de salir el mismo valor. La pendiente es única. A igual a 10. Como digo, no lo hagas con el primero porque al dividir entre 0 te va a salir algo incongruente. Bien, entonces ya sabemos A y B, ¿no? Luego, ¿cuál es la ecuación de nuestra recta? La ecuación era Y igual a A por X. ¿Y A qué es? A vale 10. 10 por X más B. Y la B, pues mira, casualidad, que también nos sale un 10. Luego, esta es la ecuación de la recta, de mi recta, la del problema, donde he particularizado los valores de A y de B. Incluso puedo ya poner, quitar X y puedo quitar Y y poner realmente qué se representa. Porque en la Y estoy representando la temperatura. Luego, si en vez de poner Y pongo temperatura, tengo temperatura igual. Es decir, si yo quiero calcular la temperatura en grados Celsius, ¿qué necesito hacer? Igual a 10 por X. ¿Y X qué es? Pues el X es el tiempo. Pues voy a poner aquí el tiempo. ¿En qué unidades tengo que poner el tiempo? Lo tengo que poner en minutos. Y además, este tiempo lo multiplico por 10 y luego le sumo otro 10. Es un poco más larga, pero en definitiva, si te sirve un poco más, pues sería otra manera de ver lo mismo. Esta sería mi ecuación o la ecuación particularizada a mi problema, donde se nos da la relación entre la temperatura del agua y el tiempo transcurrido. Vamos a utilizar entonces esta ecuación con los apartados B y C del problema. Una vez hemos deducido la ecuación de la recta, podemos hacer varios cálculos. Por ejemplo, en el apartado B, recuerda que hemos hecho ya la representación gráfica, vamos a hacer el apartado B. Me pide, ¿cuánto tiempo tardará el agua en llegar a los 65 grados centígrados? Bien, lo único que tengo que hacer es ir a nuestra ecuación de la recta. La ecuación de la recta que habíamos deducido era, a partir de I igual, vamos a ponerlo otra vez, igual a A pendiente por X más B, habíamos llegado a nuestra propia recta, donde la pendiente A es 10 y la ordenada en el origen B, también habíamos quedado que era un 10. Y si sustituíamos la variable dependiente Y por su correspondiente magnitud, que es la temperatura, y sustituimos la variable independiente X por su correspondiente magnitud, que es el tiempo, nos queda una ecuación de primer grado en la cual, a partir de valores del tiempo, podemos calcular temperaturas, o al revés, a partir de temperaturas podemos calcular tiempo. Vamos a hacer el apartado B usando dicha ecuación. Vamos allá. En el apartado B, a mí hemos quedado que queremos que la temperatura llegue, vamos a poner una T mayúscula, a temperatura 65 grados centígrados, y me pide cuánto tiempo, a este tiempo le voy a poner una T minúscula, cuánto tiempo en minutos tardará el agua en llegar a estos 65 grados. Bien, lo único que tengo que hacer es sustituir en mi ecuación. Mi ecuación dice, vamos allá, la temperatura, la temperatura está a la izquierda y dice que son 65 grados centígrados, y a la derecha en la ecuación tengo, para llegar a estos 65 grados, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar 10 por el tiempo. Al tiempo no lo sé, le voy a poner una T, le puedes poner una T, le puedes poner una X, lo que tú quieras, es una incógnita. Más 10. Solo estoy sustituyendo los datos en mi ecuación. Debo despejar X, debo despejar la variable tiempo. Para ello, este 10 que tengo a la derecha lo voy a poner a la izquierda. Ya tengo a la izquierda el 65, por lo tanto, 65 menos 10 igual a 10 por T. 65 menos 10 son 55. Y el 10 que tengo a la derecha, que está multiplicando el tiempo, lo debo ahora poner dividiendo. Luego a la izquierda me va a quedar 55 entre 10. Eso es igual al tiempo T. 55 entre 10 me sale un tiempo de 5,5 minutos. Por tanto, cuando hayan transcurrido 5 minutos y medio, entonces la temperatura del agua será de 65 grados. Fíjate que antes de que lleguen los 5,5 minutos, los 5 minutos y medio, yo ya sabré que cuando llegue ahí tendré una temperatura de 65 grados. Lo puedo hacer al revés. Vamos a hacer el apartado C. En el apartado C me pide, claro, y cuando lleguen a los 7,5 minutos, este 7,5 minutos es el tiempo. Voy a ponerle una T minúscula. ¿Qué temperatura tendrá el agua? Me pide la temperatura, que es la T mayúscula. Me voy a mi ecuación. Recuerda que mi ecuación dice que la temperatura en grados centígrados T mayúscula es igual a 10 por el tiempo más 10. Ecuación de primer grado. Era la ecuación de una recta. ¿Qué es lo que yo sé ahora? Ahora sé el tiempo. El tiempo en minutos. Solo tengo que sustituirlo tal y como me lo dan. Por tanto, donde pone T le pongo un 7,5, lo multiplico por 10 y le sumo la ordenada en el origen, que era también 10. Y esto será igual a la temperatura en grados centígrados. Ahora, ten cuidado porque aquí tengo una suma y tengo un producto. La orden de las operaciones, sabes que primero tenemos que hacer el producto. Luego 10 por 7,5 son 75. Y luego sumarle el 10. 75 más 10 son 85 grados centígrados. Luego, cuando hayan transcurrido 7,5 minutos, la temperatura del agua en grados Celsius será de 85 grados centígrados. Como ves, una vez tenemos la ecuación, en este caso de una recta que no pasa por el origen, podemos interpolar o podemos extrapolar. Es decir, podemos calcular valores o que ya han pasado y no sabíamos o que todavía no han llegado y queremos saberlos antes de que lleguen. Bien, este ha sido el problema. Cualquier duda, a tu disposición. Recuerda, suscríbete al canal. Venga, al lío. Gracias. 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 Gracias.